El industrial Joe Javi murió trágicamente esta mañana al estrellarse en su helicóptero cuando volaba sobre la 15 avenida Icerocalle, zona 15, Colonia El Maestro. Se indicó que el empresario tripulaba la nave matrícula Tango Golfo Fox Hotel Delta. Cayó en un barranco cercano al edificio de los colegios profesionales. El interventor de aeronáutica civil, Armando Miguel Asturias, indicó a la prensa que el empresario había salido de Río Dulce y Zaval hacia el aeropuerto La Aurora, zona 13. El funcionario añadió que pasada las 10 horas, Javi reportó a la torre de control que tenía problemas mecánicos, que sentía vibración en la cola del aparato. El operador de la torre le asignó una pista para aterrizar de emergencia. Cuando listo, desea aproximar directo a pista 1-9. El viento no pasa de 1-5 nudos. Aproximación directa a pista 1-9. Puede utilizar la pista activa. 3-2, espere, llamado. Fox Hotel Delta, me confirma, solicita prioridad para aproximar directo a la rampa de Bichu. Por favor. Recibió. Acaba de caerse un helicóptero en lo que es el área de la ciudad. Mantenga fuera de pista por tránsitos. Queremos dar a conocer que bomberos voluntarios enviaron unidades paramédicas y unidades contra incendios a la 0 calle 15 avenida de la colonia El Maestro, donde se precipitara a tierra el helicóptero con las siglas Tango Golfo Postro Hotel Delta, cuyo interior lamentablemente falleció el piloto de esta aeronave. Ha sido identificado por sus familiares como José Javier Nigrín, de 56 años de edad. Los bomberos voluntarios lo rescataron. En estos momentos lo están llevando a la superficie para que el Ministerio Público ofrezca las diligencias respectivas. Javi era dueño de Tical Futura, entre otros inmuebles, fábricas e inmobiliarias. Se ha mencionado que esta tragedia aérea ha sido causada por desperfectos mecánicos. Joe Javi era un experimentado piloto aviador. En el Aeroclub de Guatemala causó conmoción la noticia sobre el fallecimiento de Joe Javi. Un gran amigo y socio, gran empresario, dijo José Macís. El interventor de aeronáutica civil, Armando Miguel Asturias, indicó que horas después el rotor de cola fue localizado a unas cinco cuadras de donde la nave cayó.